Estos ejemplares que ustedes ven en sus imágenes son los que se van a soltar este próximo sábado, día 25 de mayo, en la localidad de Nava del Rey. Y si hablamos de Nava del Rey y si hablamos de toros, pues vamos a hablar con su alcaldesa, con Denise Vázquez, que nos va a contar todas las actividades dentro de lo que es la función. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches, Javier. Está acompañada por Roberto Galán, que es el presidente de la asociación taurina El Toro de Nava, que son los que se van a encargar conjuntamente en el ayuntamiento de soltar los toros. Roberto, presidente, buenas noches. Buenas noches. Y está acompañado por Rubén Galán, que es vocal de la asociación. Buenas noches. Bueno, alcaldesa, todo preparado, me imagino, para que en unas horas veamos tres toros por las calles de Nava del Rey, ¿verdad? Pues sí, ya lo tenemos todo preparado y, bueno, algún detalle de última hora siempre surge, pero sí, esperando que llegue este fin de semana y poder disfrutar de estos tres toros y de toda la programación que tenemos para desde el viernes hasta el domingo. Está dentro de lo que es la función, que es como se llama la fiesta que tienen ahora, ¿verdad? Exacto. Nosotros, en el último fin de semana de mayo, hemos celebrado siempre la festividad en honor a nuestra Virgen, que llamábamos La Función. Y de unos años para acá, bueno, pues casi se están convirtiendo como en las fiestas chicas de Nava, gracias también a la asociación El Toro de Nava, que, bueno, en conjunto con el ayuntamiento, pues celebramos con toros y con estos encierros, pues esta festividad. Yo no sé que tiene presidente, pero siempre que hablamos de toros, parece que es más fiesta, ¿no? Cuando hablamos de unas fiestas con toros, parece que es más importante la fiesta, ¿verdad? Se suele decir que sin toros no hay fiesta y el pueblo se llena a base de los toros, en cualquier pueblo, en cualquier fiesta. Yo no sé, presidente, ¿cuántos años lleva la asociación y cuántos años soltando los toros precisamente en Nava del Rey? Pues la asociación lleva 17 años ya, si no me confundo, y se han soltado varios toros en La Función, en pandemia se tuvo que parar, y luego llevamos otros dos años haciéndolos seguidos otra vez, en el mes de mayo, en el lado de La Virgen. Yo no sé, Rubén, en este caso, ¿qué busca la asociación en los toros? ¿Qué tiene que tener un toro para que sea un toro válido para soltarle Nava del Rey? A ver. Pues siempre debemos buscar un toro con anchuras, que imponga respeto, y que sobre todo sea lo mejor de agrado para todo el mundo, tanto para los miembros de la asociación como para todos los miembros de la Nava del Rey. Por ejemplo, los toros que vemos aquí ahora mismo, estos tres toros, ¿qué peso más o menos pueden tener? A ver. Pues son ovillos, son utreros, casi van a ser utreros, y pueden rondar entre los 400-300 kilos, más o menos. O sea, que han comprado los toros a la altura de las circunstancias. Roberto, Rubén, estamos viendo tres toros. De los tres, ¿cuál es el primero que se va a soltar? Porque se solta uno por la mañana y dos por las tardes. De los tres toros, ¿cuál es el que va por la mañana? Me imagino que va este por la mañana. ¿Por qué habéis elegido este por la mañana? ¿Por qué? Ese porque es el que se ha adquirido entre el ayuntamiento y la asociación. O sea, que el de la mañana es un toro que se ha comprado a medias entre ayuntamiento y asociación. Y luego, por las tardes, los otros dos toros, el siguiente toro que se va a soltar, el primero, ¿cuál va a ser? De los dos de por la mañana. El primero va a ser el de la asociación taurina, el toro de Nava. Que es el de los dos que restan. El del medio. El del medio. Y por último, aquí tenemos el toro en negro. El negro. El negro, que este le ha comprado al ayuntamiento de Nava del Rey, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Un día, de repente, dice alguien, vamos a hacer unas fiestas y vamos a soltar toros y hay que poner talanqueras, hay que poner seguros y todo esto, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea surgió, antaño, cuando se hizo la asociación taurina, el toro de Nava, de hacer un evento fuera de las fiestas, como era antes. Que solo había toros en septiembre. Y qué mejor día que el día de la función. Que es un día grande. De Nava del Rey va mucha gente y para llamar a más gente todavía que acudiera a nuestro pueblo, se organizó la suelta de toros. Ahora hablaremos con la alcaldesa de la programación, que es interesantísima. Van a ser ahí de verdad unos días de mucho intensos que se han de venir en Nava del Rey. Estamos hablando de la asociación taurino, el toro de Nava. Ahora mismo estamos viendo tres toros, les habéis comprado vosotros, la asociación, habéis ido a verlos vosotros, les habéis elegido vosotros, qué ganadería son. Hemos ido entre el ayuntamiento y la asociación. Hemos ido a verles, se les ha cogido a Pedro Caminero y son tres toros de Arriazu, que se ha puesto muy de fama ahora, de Castanavarra, que por la calle suelen dar bastante juego. ¿Qué pretendéis? ¿Que sean toros que envistan, que derroten contra el atalancado o que hagan una carrera limpia hasta la plaza? Rubén. Pues buscamos un poco de todo, la verdad. Sobre todo que sea un encierro limpio, que no tengamos tragedias, ni incidentes, ni nada de eso. Y también buscamos que los más valientes, por decirlo de alguna manera, busquen esa firmeza en el toro que tiene. Yo no sé que la alcaldesa, me imagino que estará pensando, yo casi mejor que salga el toro y que se meta en la plaza todos enseguida y que no pase nada, no sé que tengamos algún lío, ¿no, alcaldesa? Hombre, yo creo que eso lo pienso yo y cualquiera. No queremos que haya incidentes. Hombre, que den juego y que la gente se divierta, pero hasta cierto punto y cierto límite. Yo le imagino que dirá, llevando información a la alcaldesa, que dirá, ¿está el toro en tal punto parado ahí? ¿Está dando la leña a la talanquera? Pues sí, hombre, al final tenemos gente por todo el recorrido que nos van informando de dónde llega, qué está ocurriendo y un poco de información para saber muy bien en dónde se encuentra el toro y ir gestionando todo el recorrido. ¿Costa parado ahí de la alcaldesa? Y tirar con él, para que llegue antes a la plaza. Bueno, este año habéis hecho el resto porque me están contando que son tan carísimos los toros, ¿no? Lo que antes costaba 3, ahora vale 15. Bueno, tanto, pero casi, ¿no? Han subido mucho de precio y nos tenemos que adaptar a la situación. Cuando hemos hecho las reuniones para hacer el evento este de la función, pues hemos quedado con el ayuntamiento para hacer un lote, para poderlo pagar a medias y económicamente poder con ello, con la situación de la economía del toro ahora. Ahora vas a por un utrero que vaya para toro y te va a costar de 4.000 a 5.000 euros. Y eso, pues una asociación pequeña como es la nuestra, si no fuera por la colaboración de los socios que confían en nosotros, toda la gente que se pone la publicidad en el cartel de tiendas, bares y empresas y el ayuntamiento que nos ayuda en todo lo que puede, esto sería inviable ahora mismo. ¿Y la asociación de qué es el utrero ahora mismo? ¿Solamente de las personas que se anuncian o hacen alguna actividad durante el año? Hacemos encierros de carretones también, para los bares que quieren denaba y eso, les hacemos un encierro, quedamos en acuerdo con ellos de dinero y de ahí vamos sumando para poder hacer estos eventos. ¿Y por qué uno por la mañana y dos por la tarde? Pues uno por la mañana, la idea ha sido de soltar uno a la una de la tarde, para que la gente ya se quede en abacomer, a tomar vermouth, pasen el día allí y que los bares y los comercios tengan un día que puedan llenar más la caja, como se suele decir. ¿Primer toro, una de la tarde? ¿El siguiente toro a qué hora se va a soltar? ¿A qué hora? A las seis y media de la tarde. ¿Seis y media al segundo toro y el tercero? El tercero a continuación, cuando entre ese se soltará el otro y luego en la plaza de toros se van a soltar los tres de prueba. Pues la fiesta este próximo fin de semana está en Navarra. Alcaldesa, la fiesta de la función, una fiesta en la que cada año va siendo más importante para los vecinos. Hace unos años solamente había prácticamente una misa y ahora ya tenemos toros y tenemos, ¿qué tenemos por ejemplo? ¿Con qué empezamos? Pues comenzamos el viernes con un coloquio taurino que vamos a realizar en la Casa de Cultura y luego ya continuamos al sábado que desde las once de la mañana, la Asociación del Toro, este año como novedad, un concurso de cortes infantil nos han propuesto y la verdad que ya tenemos esta lista de espera de niños que se han apuntado. Eso indica que la tauromaquia está ahí presente y que aún gusta y tenemos afición. Y bueno, después de esto... ¿Dónde va a ser eso? ¿En qué lugar va a ser? En la Plaza de Toros. ¿Ah, dentro de la Plaza de Toros? Sí, para que los niños, pues oye, por unos momentos también se sientan un poco como los cortadores de renombre que tenemos por aquí por la zona. Sí, pero no sé qué pasa, que en Abad el Rey como que no, ¿no? ¿No hay cortadores ahora mismo? Sí, hombre, tenemos a Aitor. Bueno, perdón, perdón, perdón. Tenemos a Aitor. Que encima tuvo un percance el otro día. Sí, tenemos cortadores, novilleros. Vaya error que he cometido ahí, ¿eh? De verdad, que encima, vamos, Aitor Barragán. Sí. Tuvo un accidente en Valladolid. Sí, 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 por eso digo que... Sí. Sí, estamos a la calesa. Bueno, continuaremos, bueno, pues a las doce y media será la subida de los cajones. Para esa suelta del primer toro a la una de la tarde. Posteriormente, para hacerles un poco desear a los niños, hemos pensado que después de esta suelta de... O sea, después de este encierro, sea la final de los niños con la plaza de toros llena y poder ver a todos los niños que hayan pasado a la final, pues, hacer ese concurso. Y, bueno, tienen preparada la asociación unos premios para darlos y, bueno, pues, pasar un rato agradable. Ah, que no con los carretones, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, a las seis de la tarde, volveremos a subir los cajones otra vez para arriba y a las seis y media será la suelta primero el toro de la asociación y, posteriormente, el toro del ayuntamiento. Una vez terminados estos dos encierros, tenemos suelta, como bien decía Roberto, de los tres toros en una capea que se va a celebrar allí en la plaza de toros y, a continuación, la charanga, los del lío, pues, van a recorrer algunos de los bares que tenemos de Nava del Rey, pues, para hacer un poco ese recorrido y dar un poco de ambiente y esa festividad al pueblo. Una vez que termine esto, a las once de la noche, tenemos una orquesta en la plaza, Malibú Show, y una vez que termine, pues, continuamos la fiesta en la calle Raval con una macro discoteca Invictus. Al día siguiente, a las doce de la mañana, el domingo, tenemos la misa en honor a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, en la Ermita de la Concepción, con el Coro Salón, que es de allí, de Nava del Rey, la tradicional entrega de pastas, junto con las danzas tradicionales de Nava, contamos con la Asociación del Cribero, y, posteriormente, por la tarde, tenemos la actuación para los niños y, seguidamente, la actuación de Estela para los más adultos. Un poco, pues, bueno, hemos querido que todas, o sea, durante el fin de semana, que haya actividades para todos los públicos, mayores, pequeños, bueno, y un poco para la juventud, para todos, que todos disfruten. Y luego, la siguiente semana, también hay otro acto. Claro, normalmente, también hacíamos actividades deportivas, que antes se solían hacer el sábado, pero ahora, con la suelta de los toros, ya no se pueden llevar a cabo, entonces, las hemos pospuesto al siguiente sábado, y en el polideportivo, pues, tenemos los juegos tradicionales de calva, pelota a mano, tanga, frontenis, bueno, pues, un poco las finales de todos esos juegos. Y todo esto estamos hablando del último fin de semana del mes de mayo, pero es que llevamos ya en Nava del Rey una temporada con actividades, que si una romería, que si, en fin, siempre hay cosas, ¿no? Sí, hombre, intentamos que, pues eso, que siempre haya vida en los pueblos, al final, los fines de semana es cuando la gente más se mueve, e intentamos que haya vida y que la gente se divierta, lo pase bien, y esa es un poco la intención que tenemos. ¿Cuántos metros de recorrido hay en el encierro? Desde la suelta, que es un poco al principio de la calle principal, ¿no? De la principal, la que entra de alejos. Este año es que se va a cortar el recorrido, por no cortar la carretera, y poner tanta talanquera, y el recorrido de Nava son 800 metros, más o menos es la mitad que quede en 500 metros de recorrido. O sea que entiendo que se va a soltar desde la iglesia, más o menos, ¿no? Desde, sí, un poco más abajo, desde ahí, que se intentará al acortar el recorrido, pues vamos a intentar, como los toros tienen menos recorrido, subirles y bajarles más veces, para que la gente se divierta más. Yo no sé si fue el año pasado, que estuvo lloviendo, el año pasado, ¿verdad? Sí, en el segundo toro, que ese es el toro. Es verdad que este año que habéis mirado ya el cielo, que va a hacer el sábado, ¿qué va a pasar? Supuestamente dan 29 grados, pero ya no lo sabemos, porque cada vez que organizamos algo llueve, entonces esperemos a ver que sea cierto y que haya 29 grados y que nos acompañe el tiempo. Imagino que ya los agricultores, que bueno, que llueva, ¿no? Pero que se peque, que mientras el tema torino, que se aguante, ¿no? Que no teje sábado y domingo. Por lo menos, luego ya hay más días para que llueva, ¿no? Sí. Tres toros de la ganadería, en este caso son de Caminero y de la ganadería, estas comentabas de Arriazu, ¿no? Que ahora mismo estamos oyendo en todos los sitios, ¿no? Que es lo que más les apetece a los corretores, ¿verdad? Sí, para motivos de la calle es un toro que responde bien, no se destroza mucho las pezuñas, y son toros que suelen dar bastante leña en las talanqueras, que es lo que le gusta a la gente. Que un toro a rey la gente tenga emoción, claro. Porque si un toro es una sandía, le ves en el campo, te piensas que va a salir de una manera, cuando sale del cajón, pues luego su comportamiento lo lleva al dentro. Pero claro, con la ilusión se hace de que dé juego y todo el mundo se divierta y se vaya de Navada del Rey diciendo que vaya tres toros más buenos que han salido. Que esto, claro, cada uno cuenta la feria según le va, porque el que es corredor le gusta que el toro salga del cajón y una buena carrera, ir tomando posición, no hasta la plaza. Pero el resto que está talancado y apayados, pues le gusta que se pare, que en vista, que derrote, ¿no? Sí. Y que haya algún corte, que haya un valiente que corte. Que haya emoción. Los toros son una emoción. Si no hay emoción, pues no... Navada del Rey es una localidad taurina, tanto en la parte popular, que estamos hablando de los toros en la calle, como en la parte más, no más seria, porque todo el toro serio, ¿no? Pero la parte del toreo de a pie, luego rejoneo, es taurino... Es taurino en todos los aspectos. O sea, se ve luego cuando son las fiestas, que hay un festival, una villada, sí que acude la gente. Sí, al concurso cortes, la noche de vacas del día 8, que es el día de la Virgen allí en Navada del Rey, también la plaza se llena, totalmente, y en el concurso cortes también. Algo que tiene peculiar Navada del Rey, es la vaca, ¿verdad? Ahí con la Cuba... La fuente de vino. Sí. La Cuba, ¿no? Se llama la Cuba, lo que ponen ahí. Cuba de vino blanco. Y el valiente que vaya a dar un trago, ¿no? Con la vaca por delante, ¿no? Sí. Algo peculiar, ¿verdad? Sí. De hecho, da nombre a la plaza de toros. La plaza de toros de Navada se llama la fuente del vino. Y esta feria, después que tenemos una que finalice ya el día 1 de junio y sus actividades, lo siguiente que tiene Navada del Rey, ¿cuál va a ser? Pues una vez que finalice esto del 1 de junio, tenemos también otras actividades ya en mente, que dentro de poco saldrán, porque estamos ahí trabajando ya para continuar con actividades. Luego ya el verano, con las piscinas, con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya pues las fiestas. Las fiestas grandes, que es la que todo Navarra se espera. Ya estamos ahí. Ya si lo pensamos, ya hemos acabado el verano sin empezarle, la verdad. ¿Este año hay una novedad para las fiestas, o no? La fiesta de los novillos. De momento estamos trabajando en ellas e intentaremos sacar actividades nuevas. ¿Algún en Cerro de Campos, o si queréis, no? Sí, sí, sí. El año pasado estuvimos grabando en el Cerro. Hay que ver la cantidad de miles de personas que lo vieron. Yo me quedé asustado, ¿no? Lo digo, es increíble. Que en tan pocas horas, a través del canal oficial nuestro, miles de personas han visto en el Cerro de Nava del Rey. Sí, sí. El año pasado tuvimos dos. Y este año vamos a intentar que vuelva a haber otros dos. Todavía la alcaldesa entregando pastas y una lujera, ¿no? Sí, sí. Pastas de lujo a todos los caballistas y a todo el mundo que se acercaba, ¿no? Sí, sí. Siempre decimos una pasta para los caballistas, pero no. Todo el mundo que está por allí come la pasta, se toma una copa de lujo, ¿no? Exacto. Todo el que guste es bienvenido y, por supuesto, que no le vamos a negar nada a nadie. Al contrario, queremos que la gente se siente a gusto en Nava y vuelva. Entonces, hay que tratar bien a todo el mundo. ¿La asociación colabora en las fiestas de verano o no? Sí, el 31 de agosto, este año, echamos con el ayuntamiento... Vamos, no lo hemos hablado. Lo mismo estoy metiendo la pata. Igual está una primicia. Es que la asociación, una semana antes de fiestas, echa tonos del cajón también. Y echa uno el ayuntamiento y otro nosotros. Y este año cae el día 31 de agosto y cuando nos reunamos, pues lo hablemos. 31 que sábado. Lo mismo le he cagado. El sábado 31, o sea que habrá algún tono del cajón en... Sí. Y cada vez estamos ahí rivalizando más, digo, en el tiempo, ¿no? Con Medina. Porque el 31 de vosotros, también nosotros empezamos el día 1, casi coincidimos. Normalmente no suele coincidir. Solemos hacer ese encierro del que habla Robert el fin de semana antes a las fiestas. Y la verdad que sí que solemos coincidir o con el día 1 o con el día 2 al principio de San Antolín. Sí, porque luego después está el día 4, ¿no? El día 4 es cuando empezáis, más o menos, ¿no? Sí, entre el 4, 5, 6, más o menos, es cuando suelen empezar las fiestas. Pues si ustedes quieren pasar un buen rato este fin de semana, la fiesta está en Nava del Rey, sábado, suelta de 3 toros desde cajones. Aquí vamos a mostrarlo una vez más. El primero, a la 1 del mediodía, de nombre Perdonado, número 43, Guarismo 2, Ganadería Riazu. El segundo toro, a las 6 y media, de nombre Buño El Ero, número 66, Guarismo 2 también. Y el tercer toro, será una vez que finalice el segundo, de nombre Pescador, número 25, Guarismo 2. Los toros, de verdad, que van a hacer la delicia de los aficionados. Pues, alcaldesa, gracias por venir, a la asociación también. Cuando tengáis novedades, lo contáis, que siempre estamos ahí con las puertas abiertas para que en toda la comarca nos cuenten las actividades, que siempre es bueno, ¿no? Y sí que me gustaría que, bueno, pues, invites a nuestros espectadores que se pasen por Nava a ver la fiesta de la función. Primero, agradecerte a ti, Javier, por contar con nosotros y, bueno, pues, siempre que hay alguna actividad en Nava, que te acuerdes de Nava del Rey. Y, bueno, a todos los, a toda la comarca, a los navarresos, pero también a toda la comarca, invitaros a venir a Nava del Rey, que estamos encantados de poder recibir a todo el que quiera acercarse hasta nuestro pueblo este fin de semana y siempre que quiera. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Roberto, Robert, muchas gracias. Me dejarías agradecer a Seila, que es la contable nuestra, que no ha podido venir, a su hermano Héctor, que es el que nos hace el diseño de los carteles y nos hace las cosas por Internet para colgarlas en la cartería, y a Rubén, que este año se está esforzando mucho con nosotros, nos está ayudando mucho a la directiva y, a lo mejor, en el futuro es el próximo presidente. Bueno, tenemos, entonces, aquí al presidente y al futuro presidente, entonces, y a Seila, que es la que maneja el dinero, ¿eh? Sí. El contable, la más importante de una asociación. Por lo tanto, creces y que pases una buena fiesta de la función.